Al menos 200 empresas peruanas exportadoras o con potencial exportador exponen en la feria Perú Moda Deco 2023, que incluye lo más destacado de la industria de la vestimenta y la decoración sostenibles del país sudamericano, con miras a atraer el interés del mercado internacional. El director de promoción de las exportaciones de la Comisión de Promoción de Perú para la Exportación y el Turismo PromPerú, Ricardo Limo del Castillo, comentó que cada pieza trabajada que se muestra ha dejado ver lo importante que es avanzar en materia de sostenibilidad así como en un comercio justo. Limo del Castillo sostuvo que avanzar en esa dirección es especialmente necesario para el país, ya que el sector peruano lo integran cerca de 400 mil trabajadores de forma directa y 900 mil indirecta. Perú Moda Deco 2023 se desarrolla bajo el lema En armonía con el mundo y presenta 15 empresas del programa Ruta Exportadora de Gamarra, así como 10 con certificación de buenas prácticas de comercio justo. Los participantes ofrecen a los asistentes lo mejor de su producción en categorías como prendas de algodón o alpaca y para bebés o niños, así como accesorios, calzado, decoración, joyería y regalos, además de marcas propias. En la presente edición se espera cerrar negocios por arriba de los 80 millones de dólares, lo que significaría un aumento del 14% respecto a lo alcanzado en 2022, cuando fueron 70,5 millones de dólares, según la consideración del entrevistado. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.